Buenas noches. En ese punto no voy a hablar, no me quiero adelantar a nada. Solamente vamos a pensar en Antofagasta, en recuperarnos lo más pronto posible. Se han sentido las lesiones de algunos futbolistas. Hoy en el caso de Walter y de Cris, por amarillas. Gracias. San Lorenzo nos ganó bien y hay que aprender de esta Copa, de este torneo internacional. Muy conforme con todos los futbolistas del club, lo hemos dado todo. Sin lugar a duda, en las últimas dos fechas no pudimos cumplir con las expectativas que teníamos, con la ilusión que teníamos hoy, pero muy tranquilos con el proceso que se dio de manera internacional. Y a abocarnos principalmente ahora pensando en el campeonato local, en Antofagasta. Y más adelante veremos la etapa de mercado de pases y no es una evaluación para ahora. Ahora simplemente seguir partido a partido y respaldar a este grupo de futbolistas.